Bueno, nosotros hasta ahora lo que estamos haciendo es trabajar con variables, cuando digo variables lo que quiero decir es que var robot es una variable, le metemos un valor y en lugar de meterle un valor directamente pues le metemos una nueva instancia de todo un objeto, con sus propiedades, sus métodos y todo, pero ¿qué es lo que ocurre cuando no queremos dos robots sino que queremos toda una colección de robots? Bueno, pues en ese caso no vamos a trabajar con variables, sino que vamos a trabajar con una cosa que se llama matrices, entonces voy a decir lo siguiente, var número robots es igual a por ejemplo 50 y ahora digo var robots es igual a new array, esta es un poco la palabra mágica, new array quiere decir que robots ya no va a ser una única cosa, robots va a ser una colección de cosas va a ser un conjunto de cosas y ahora yo podría decir robots de 1 es igual a new robot, pero no quiero esto, lo que quiero es crear 50 robots, entonces voy a utilizar una estructura de bucle repetitiva de bucle repetitiva de bucle repetitiva y voy a decir for var i es igual a 0, i es menor que número robots, i más más, lo que hace i más más es sumar un valor y ahora digo robots de i, o sea si ahí pongo i, pues ahí pongo i también, es igual a new robot, con esto automáticamente acabo de crear 50 robots en memoria ahora existen 50 robots, si digo 50 quiero decir que simplemente cambiando ese número en lugar de 50 puedo crear 500 o 500 mil millones de robots es así de sencillo, y ahora aquí, esto es la declaración, y ahora aquí, copio este código y digo robot de i y robot de i vale, y ahora lo que ocurre es que vamos a ver que solo por hacer esto, ahora comento este código solo por hacer esto vamos a ver, robot is notifying en la 40 en la 40 robots solo por hacer esto vale, vemos que tenemos un montón de robots en pantalla y cada uno tiene un color y cada uno tiene una velocidad y cada uno tiene un ángulo y cada uno tiene una cosa diferente por cierto, hemos visto que al principio todos empiezan con el mismo ángulo todos empiezan yendo hacia la derecha esto es porque a ver aquí esto es porque cuando declaramos el robot en dirección le he dicho que es igual a 0, así que dirección es igual a math.random multiplicado por math.pi por 2 y esto lo que va a hacer es que cada gusanito nazca en una parte diferente de la pantalla y aparte lo que va a hacer es que cada uno tenga una velocidad y un ángulo diferentes bien, ahora mismo viven todos en la pantalla ahora mismo no se ven entre ellos ahora mismo cada uno tiene una velocidad no se molestan entre sí lo que estamos haciendo una vez más es preparar este terreno para que a continuación interactúen entre ellos que realicen una tarea que puedan sobrevivir que aprendan en definitiva es el objetivo de este curso a hacer cosas vale he dibujado 50 demostración puedo hacer 500 cuidado porque igual el programa va más lento evidentemente pero puedo hacer 500 robots y no hay ningún problema no es muy práctico la verdad pero como poderse se puede y puedo hacer 5 la idea es que solo modifico un parámetro y al modificar ese parámetro lo que ocurre es que el sistema automáticamente se adapta esta es una de las muchas razones por las cuales he comentado anteriormente que la programación orientada a objetos en un momento dado nos puede venir bastante bien vale pues tengo esto por aquí y ahora a continuación lo que quiero es que los los objetos en pantalla sean capaces de percibir un poco su entorno ahora mismo la verdad es que son ciegos ahora mismo no perciben nada ahora mismo simplemente van chocando a ciegas contra los muros y de hecho ni siquiera se ven entre ellos entonces a continuación lo que vamos a hacer es conseguir que tengan algo de percepción y vamos a darle a cada uno de ellos pues eso un comportamiento diferente y a continuación analizaremos mediante Machine Learning cuál de las combinaciones es mejor para la supervivencia de ese robot una cosa que quiero decir por cierto es que yo a continuación lo que puedo hacer es variar el diseño variar el diseño por cierto me va a costar bastante poco una demostración más de que si trabajamos con objetos realmente luego hacer modificaciones va a ser algo bastante sencillo vamos a verlo en el siguiente vídeo gracias